¡Chequen esta entrevista que quedó bien bonita! El que ama el peligro, en el perece. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivio, estoy junto a mí, Adrián Herrera. ¿Cómo estás, mijín? Bien, muy contento de estar aquí y sentir otra vez el calor de aquí, de la familia del Dicho. Ah, qué bueno que sientas el calor de la familia del Dicho, pues porque el clima está muy frío, entonces mira, ya nos nivelamos. Sí, claro, así ya no te da frío. Exactamente, estamos muy contentos de que estés grabando con nosotros este capítulo y platícanos cómo se llamó tu personaje en esta ocasión. Mi personaje es Rodri, que junto con Caro le gusta andar investigando y resolver misterios, hay por eso la vestimenta de las gabardinas. Oye, ¿y qué tipo de misterios resuelven? Pues el capítulo toca un tema delicado, encontramos a una profesora muerta y pues no nos creen, entonces tenemos que hacerle ver a todos los demás que hay peligro, que se encuentre un asesino y tú no nos encuentras a quién es. Ah, o sea, entonces descubren un delito y nadie les cree. Nadie nos cree. Como nos ven chavos, dicen, no, están jugando, es una de sus bromas. Ok. Porque somos blogueros, entonces piensan, quieren ahí las visitas. Ah, es como el cuento de perro y el lobo, así es. No, pero fíjate que en realidad nunca mentimos, intentamos resolver misterios porque nos sentimos detectives. Ah, me parece muy bien. Oye, ¿qué harías tú si esto te pasara en la vida real? ¿Cómo convencerías a la gente de que esto sí es de verdad? Bueno, pues yo creo que reaccionaría igual que Rodrigo, ¿no? Qué miedo encontrar un delito así de grave y sí acudir a las autoridades, hablar con la persona que más les tengas confianza y contarle. Y pues sí, tienes que moverte y reaccionar, ¿no? Tener mucho cuidado. Ah, ok, entonces lo que harías sería denunciar, ¿no? Claro. Oye, y a ver, antes de que pase un delito, una buena idea es prevenirlo, prevenirlo, ¿no? ¿Qué consejos le darías a la familia bonita del dicho? Pues para estar más seguros, para prevenir este cierto tipo de cosas, cuéntanos. Pues que no anden solos por lugares peligrosos. Bueno, ahorita actualmente todo es peligroso, ¿verdad? Pero que no anden muy noche solos, que se cuiden, que siempre vean a su alrededor cómo los traza la gente, que no saquen el celular en la calle. Me parece perfecto, es muy inteligente este consejo que tú nos das. Gracias. Oye, y sobre todo, qué padre que tu personaje quiera cumplir su sueño de ser detective y luche por ello, ¿no? Claro, y para allá va, siempre en alto. Me parece perfecto. No se pueden perder este capítulo, familia bonita del dicho. Y recuerden que un dicho al día te da energía. Energía.